Hola, buenas a todos, nuestra fiel audiencia de Radio Variedades. Tenemos ya listos los ganadores. Déjeme contarle que tuve el gusto de conocer al famoso ganador de la gran promoción que teníamos con Radio Variedades. Déjeme darle la bienvenida al señor Wilber Aguilar y a su acompañante, ya que este día tuvimos por acá la visita de él. Déjeme contarle que muy pronto le daremos a conocer cuál es la sorpresa que estamos para ustedes. Tenemos que ver que tenemos a Don Wilber, lo vamos a atender súper bien. Le tenemos una sorpresa que muy pronto ustedes van a conocer de qué se trata. Y para los que no han participado y quieren participar en nuestras siguientes promociones, para que vean que Bonilla Restaurante y Radio Variedades todo es serio y todo es realidad, pues los invitamos a que estén pendientes de nosotros.